En ambos países hemos transferido la decisión del presidente Nicolás Maduro de designar al encargado de negocios, Calixto Ortega, como nuestro vocero en la construcción de esa agenda que nos lleve al establecimiento de unas buenas relaciones basadas en el respeto mutuo. Y finalmente, bueno, hemos entregado y de alguna manera alertado al señor Kerry de la actuación de grupos antidemocráticos en Venezuela que amenazan la democracia venezolana, que amenazan la estabilidad democrática y que muchas veces pudieran estar siendo alentados desde sectores políticos, económicos de otros países. Nosotros hemos entregado el informe, un extracto del informe de la Defensoría del Pueblo, una versión formal de este libro que ha sacado la Cancillería, como un recuento de los hechos violentos del 15 y 16 de abril, donde fueron asesinados 11 venezolanos y venezolanas, producto del llamado a la violencia y a la ira del candidato que salió derrotado y desconoció las elecciones. Hemos hecho entrega al presidente Kerry, porque en general hay mucha desinformación a veces sobre la actuación antidemocrática de la oposición en el mundo, y quisimos que él tuviera una información de primera mano para que se haga su propio juicio. Eso ha sido, bueno, un poco el tono de la reunión, una reunión cordial, franca, donde hemos ratificado nuestra lucha por la libertad y la dignidad que hemos heredado de Simón Bolívar, que nos ha inculcado el comandante presidente Hugo Chávez, y sobre la base de esa premisa de que Venezuela es un país libre, independiente, heredero de los libertadores de todo el continente americano, podemos establecer relaciones de respeto mutuo con el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, por fin, por fin, el gobierno de los Estados Unidos reconoce la victoria de Nicolás Maduro el pasado 14 de abril. Esto es un hecho que es otro baño de agua helada para Capriles, que ya se va a quedar sin esa apariencia que quiere dar de ser el presidente electo de Venezuela. Así que vean ustedes por qué digo que Estados Unidos al final, con unos meses de atraso, reconoce el triunfo de Maduro y la legitimidad del gobierno venezolano. Y por eso el secretario de Estado, John Kerry, se reúne con nuestro canciller, Elia Jawa. Se reúne, tiene un intercambio diplomático, cordial, y eso solo se puede hacer entre dos partes que se reconocen reciprocamente. Es decir, Venezuela reconoce al gobierno que tienen en Estados Unidos, pero Estados Unidos reconoce también al gobierno venezolano, al gobierno que preside Nicolás Maduro. Esto, bueno, no sé si alguno de ustedes tuvo, no sé cómo calificarlo, la desdicha de ver a Leopoldo Castillo, el matacuras, esta tarde comentando el encuentro entre Jawa y Kerry. Y la verdad es que el pobre hombre estaba demacrado, estaba demudado, porque él fue diplomático, él fue embajador de Venezuela en El Salvador y uno de los principales agentes de la CIA en ese país, y entiende las implicaciones de esta reunión. Es decir, a Capriles, hasta Estados Unidos, hasta sus amos norteamericanos, le están quitando la alfombra, y por eso el matacuras tenía esa cara de desdicha, esa cara de tragedia, porque, repito, él es diplomático, no es que sea un hombre especialmente versado en asuntos internacionales, aunque presuma de ello, pero sí se da cuenta de las implicaciones de este encuentro. Es decir, es un reconocimiento de la victoria de Maduro, un reconocimiento paralelo de la derrota de su candidato, Enrique Capriles, y un reconocimiento de la legalidad y legitimidad del gobierno venezolano. Así que, pobrecitos los escuálidos, pobrecitos Capriles, que se quedan hasta sin el valimiento de sus amos norteamericanos. Y encima, él como es un muchacho sumisito, bien mandado, subordinadito, él no tiene ni cómo reclamarle a los gringos. O sea, que va a llamar allá al Departamento de Estado, donde siempre lo atiende un funcionario de tercera o cuarta categoría, y le dirá que son muy malucos por haberse reunido con el régimen venezolano. Pero es una realidad. Por cierto, reaparecieron los adecos, reapareció Henry Ramos Ayub, hoy estuvo también con el Matacura, y realmente a Ramos Ayub Venezuela le tiene una gran deuda. Realmente, realmente que Venezuela está endeudada con Alfarito, con Henry Ramos Ayub, el pichón de Alfaro. ¿Y por qué esa deuda? ¿Y por qué el agradecimiento que Venezuela le tiene, o le debería tener al menos, a Henry Ramos Ayub? Bueno, por haber sepultado a Acción Democrática, por haber eliminado esa mancha en la historia de Venezuela, que se llama Acción Democrática, con perdón para los adecos decentes, que los hay, hay adecos incluso que fueron dirigentes importantes, y ocuparon cargos importantes, y que no fueron ladrones. Eran gente de bien, gente honrada, algunos de ellos todavía están por ahí, y se les ve que están pelando porque no fueron ladrones. Pero a Ramos Ayub, de verdad, que hay que agradecerle, y es digno de encomio, por haber logrado convertir al mayor partido del mundo, que era Acción Democrática, en proporción, lógicamente, al tamaño de Venezuela, en lo que es hoy. Acción Democrática ya, no solamente es un partido condenado a ser opositor hasta el fin de los tiempos, sino que es uno de los partidos pequeñitos del escualidismo criollo. Un partido subordinado a los petimetres, a los mariposones, como el mismo Ramos Ayub, calificaba a los efebos de Primero Justicia. Lechuguines, petimetres y mariposones. Bueno, pues, esos lechuguines, petimetres y mariposones, hoy son los jefes de Ramos Ayub, le dan órdenes, le hablan, golpeado, lo jefean, lo llevan, jalado por la nariz, y él lo único que dice es, sí señor. Por eso lo vemos, haciendo ese papel tan desagradable, me imagino que él tendrá que tragar grueso, cuando acude a los medios a ponerse a la orden de Primero Justicia, partido que, dicho sea de paso, les va a pasar una aplanadora, pero una aplanadora, como ustedes no se hacen idea, una aplanadora, como pasaban los adecos, cuando ese partido era importante, es decir, antes de que Ramos Ayub fuera el jefe de esa organización. Parece mentira que un partido que llegó a tener más de dos millones de militantes, por lo menos un millón y medio de militantes, porque ellos siempre inflaban sus números y decían que tenían tres millones de adeptos, en lo que es hoy, un bagazo de un partido, el bagazo de una organización política que fue grande. Y eso, la República se lo debe a Henry Ramos Ayub. La verdad es que es una deuda importante. ¿Qué tarea tan significativa para la República el haber acabado con esa organización? Y por cierto, que Ramos Ayub era otro de los que estaba llorando, pero llorando como una madre por el reconocimiento de Estados Unidos a la victoria electoral de Nicolás Maduro. Ramos Ayub, a pesar de su incompetencia como conductor de un partido, no vayan a pensar que es un hombre que ignora cosas importantes de las relaciones internacionales. Ramos Ayub es un político veterano, es un sujeto que ya en los años 70 era subjefe y luego jefe de la fracción parlamentaria ADECA, es decir, ocupó el cargo por el que habían pasado antes Carlos Andrés Pérez y Jaime Lucinchi, que los dos fueron presidentes. Casi que se podía decir que en Acción Democrática había que haber sido jefe de la fracción parlamentaria para ser presidente. Ramos Ayub no fue ni será presidente por su incompetencia como político. Pero eso no quiere decir que sea un individuo ignorante o que no sepa por donde le entra el agua al coco. Sin duda que para los niveles que hay en la oposición pues casi que se le podría calificar de un genio, de una estratega. El Napoleón es cuálido. Habría que llamarlo. Y por eso es que estaba tan triste ahí con el matacuras. Del milagro no se prestaron uno al otro el hombro para llorar por este acercamiento de Estados Unidos a Venezuela. Ahora, ¿qué cabe esperar de este encuentro entre Jagua y Kerry? No demasiado. Esto lamentablemente no va dirigido a una normalización total de las relaciones. Por una razón, Venezuela podría ser razonablemente amiga de Estados Unidos porque Venezuela no quiere tener enemigos y puede ser más o menos amiga de cualquier nación sobre la faz de la tierra. Pero Estados Unidos no quiere tener amigos, quiere tener vasallos, quiere tener subordinados. y Venezuela más nunca será vasallo de nadie. Más nunca. No será como cuando gobernaban adecos y copellanos que en realidad no gobernaban. Aquí quien gobernaba era el procónsul, el embajador estadounidense que jefeaba a los presidenticos que teníamos. Así que Venezuela nunca va a tener una relación fraterna con Estados Unidos. Además es lógico que no la tengamos porque nosotros no somos hermanos de los estadounidenses, afortunadamente. Pero da la impresión de que Estados Unidos entiende que de alguna manera tiene que mejorar la relación con Venezuela porque para ellos tiene cierta importancia. Venezuela es un gran productor de petróleo y Venezuela es un país que tiene peso en la economía, en la economía incluso en la economía mundial sobre la base de que obviamente no somos una gran potencia, no tenemos el peso de China ni de Estados Unidos ni de Alemania, pero sí somos un país con peso. Para Estados Unidos representamos un mercado importante. Hay que ver lo que por ejemplo para un estado electoralmente muy significativo en Estados Unidos en la Florida el peso que allí tiene Venezuela. Pero repito no vamos a la relación fraterna afortunadamente porque fraterno solo con los hermanos pero ojalá que esto vaya en la dirección adecuada de tener unas relaciones normales cordiales razonablemente amistosas para lo cual hace falta una sola cosa y es que Estados Unidos respete que Estados Unidos no se meta en los asuntos que son de nuestra exclusiva incumbencia. Sobre esa base Venezuela puede tener unas relaciones muy normalitas con el imperio. antes de irnos al corte les quiero proponer que mantengamos esta etiqueta y es que numeral chavistas somos y seremos mayoría repito chavistas somos y seremos mayoría vamos ahora a una pausa enseguida estaremos de regreso Hace unos meses en plena campaña electoral pasada en la campaña electoral de cara al 7 de octubre un parlamentario de primera justicia fue sorprendido recibiendo dinero ilegal recibiendo un soborno una contribución a la campaña de Capriles Rarovsky o por lo menos esa era la excusa para recibir ese dinero del cual quien sabe cuanto llegó efectivamente a la campaña del candidato bi derrotado el candidato derrotado en octubre y derrotado en abril es bueno porque hoy se ha hablado mucho de Juan Carlos Caldera se ha mostrado mucho audio y ha habido mucha declaradera demagógica y falaz en torno a este sujeto es bueno que veamos nuevamente a este sujeto recibiendo los reales para que nadie tenga dudas de la calaña de este individuo véanle como recoge los cobres hot de calma de calma de los calma de calma la sen se ¡Suscríbete al canal! Pero eso me dijo algo. El niño que hizo un comentario el día que tuve la reunión, ya que tuve la salud, no me hizo la referencia aquí. El niño que debes su áptica en dos ciertas cosas, que no te preocupa. Son antes que nada. Bueno, tú sabes que no me acuerdo la posición media, pero yo creo que es un comercial. Y bueno, no, 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 no. El niño ha previsto, de hecho, venía a la visión de tu semana y se le complicó. Y se tiene que ver que arranca para allá, pero dice que está. Pero te voy a ver cuando pueda manejar tu nivel para ir llevándolo a tu espacio. O en algún momento, o en algún momento, aquí se reunió con él. Está claro que es un proceso más difícil en cuanto a la reunión. Para Andrés, que es difícil para él ver. Tendría que ser para él. Enrique en algún momento viajará, en algunas cosas tendrá que hacer. Pero aquí es obvio que a Enrique lo tienen seguido. Para Enrique no es problema, el problema es para él. Para Enrique lo tienen seguido. ¿Dónde va lo tienen seguido? Y si se baja aquí, y si él va a algún sitio, de repente lo pueden ver, coñeta, los carros de Caprilo. O sea, por nosotros no. Caprilo, si se quiere lo leo, no tiene problema. Pero, por supuesto, puede ir, se puede afectar a Rupert. Nadie no va a mover a nada. Pero no va a tomar. Cuando no hay un sistema de comunicación en el club. Si puede ponerle con la gente de finanzas, de la campaña. Eso sí podemos regularlo más fácil. Movernos una vez tercer a Cajas, una vez tercer. Pero con Enrique, ahorita me parece, a lo que el juicio no tenga problemas, que es más sencillo verse afuera. En algún viaje que hay en Enrique. ¿Algún país tiene que ser que la región sea más fácil de ver? Tiene que ser cuando tengo una gira, yo creo que él iba a... Quería ir a Brasil. No sé si finalmente compre, yo sabía. Por los países del sur. Yo puedo veriguarte qué viaje tiene él. ¿Se viste? Por mi lado. Si tú me dices, no, no, no. Yo sé que se ha venido mucho, dependiendo de la gente de... ...de Río, pero... ...tuvo la mano, no, 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 no. Así que no, no, no. No, 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 no. Sí, estamos distritos. Porque es valioso que sea distrito, pero... ...proble, china. Todo. No, no. No, 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 no... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. La tarea no está hecha, pero vamos al camino de lograr. Bueno, ahí vieron al honorable diputado Juan Carlos Caldera recibiendo el soborno. Pedazo de ladrón, pedazo de ladrón, parlamentario deshonesto, vendido, ejerciendo la prostitución política, vendiéndose o alquilándose por unos realitos o por unos realotes según lo veamos, porque las cifras son respetables. ¿Ustedes ven la desvergüenza de este diputadito de Primero Justicia, que hoy salió rasgándose las vestiduras y diciendo que le pusieron una emboscada, le pusieron una trampa, que bueno, que abusaron de él? Sin embargo, nosotros le estamos viendo voluntariamente recogiendo los cobres y se le ponen los ojos como dos huevos fritos. Parecía el dos de oros que tenía en la cara cuando vio el sobrecito con los billetes. Si tenía cara de orgasmo el señor Juan Carlos Caldera, cuando ve los cobres, porque eso es lo que son, son unos diputados peseteros que se venden y luego tienen el cinismo, la poca vergüenza, la cara dura de decir que eso fue una trampa. Pero ¿cómo una trampa? Es que acaso no se ve en el video el que le puso el revólver en la cabeza para obligarle a agarrar los reales. Yo no vi nadie que lo estuviera obligando. Porque si él fuera una persona decente, si él fuera una persona honorable, si él fuera una persona, una persona, porque las personas no hay que ponerle más apellido. Las personas son decentes y son honorables. No se prostituyen, no se venden. Cuando le dan los cobres, cuando se los ofrece, si hubiera sido, repito, un político honorable, si hubiera parado, le hubiera dicho, mire señor Ruperti, agarre esos reales y se los mete usted sabe dónde, allá donde no le da el sol. Y se para y se marcha. Pero no, los agarró con esa cara lujuriosa. Estaba dominado por la gula del dinero. En su avaricia, porque eso es lo que son. Son individuos para quienes la vida no es otra cosa que ganar dinero. No sé, no sé si serían capaces de ganar dinero trabajando. No. Ellos como realmente, como disfrutan, es recibiendo el dinero que no se han ganado con su trabajo ni con su esfuerzo. Hoy, este mismo delincuente, este mismo politiquito venal, esta prostituta de la política, hoy sacó un video y fue acompañado de otros delincuentes como él. Por cierto, que ahí vi en el Twitter, un señor Vegas que llamaba a este grupo, que lo acompañó en la muestra del video, lo llamaba Aso Corrupto. Pues efectivamente, Aso Corrupto. Estaba en la asociación de corruptos. Cada uno de los que estaba allá, llegó a su casa con la cartera del vecino. Vean ustedes, vean ustedes el cinismo y la caradura del señor Caldera. El cinismo y el cinismo y la cartera del señor Caldera es el cinismo y la cartera del señor Caldera. Y yo lo gasto por mí, por lo que eso te dice. Yo necesito averiguar qué carajó está pasando para mí. ¿Qué carajó está pasando? ¿Cuál va a dar? Lo que está pasando en el país es una vaina de... de Capi y de Rado, ¿quién? Entonces, hermano, entonces, te quiero pedir un favor. Entonces, no, entonces, te quiero... No, te voy a proponer una fórmula, ya. Si tú lo que quieres es eso, ¿qué es lo que necesites? ¿Qué es lo que necesites? Deja forjarlo, cartero, y no me lo ha dado a mi celular directamente a él. Entonces yo voy a necesitar... ¿Qué cantidad hagan, hermano? 30, 40, 50, 50. Pero, no, no, no. No me entregue 50, entregarle día 20, día 30. Para tenerlo más a dos. Claro, pero entonces... Y dentro de mil y medio, dos meses, tanto más, hasta que sea el carajo. ¿Cómo ve? ¿Cuál es cuál es mi? ¿Cómo me pongo yo chavista? ¿Me pongo...? Ayúdame... Hermán... Hermán... Bueno, imagínate... Si vamos a ver ese carajo... Porque él... Pero aquí en la casa... Porque si vamos a ver ese carajo... Porque si no nos cobren una vez... No lo va a enganchar, no va a ser pura palabra. ¿Tú crees? ¿Cómo? ¿Pero lo que no te digas? Por lo menos la va a enganchar, no va a ser pura palabra. Si yo... Yo subiero... Que para esta reunión de mañana... Le saquen el proyecto al máximo... Este es un tipo complicado y complicado... Vamos a ver... Yo no sé... Yo no lo conozco... La parte operativa financiera no la manejen bien... Porque no tiene ni pene más un tipo de un hijo... Tú eres en este aspecto porque la alcaldesa tiene 30 años... Te dejará hablar... Te dejará hablar... Te dejará hablar... Otra cosa... ¿Por qué los necesitan tanto hoy? Porque estos coños no te saben hacer una transferencia... Para tenerlo controladito... Y saber... Exactamente lo que está sucediendo... ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Ocho de cuando... 16... Bueno, ustedes ven... con lo que se defiende Juan Carlos Caldera... mostrando este audio... donde un delincuente llamado Eliodoro Quintero le pide a un empresario, Wilmer Ruperti, que le dé dinero a Juan Carlos Caldera. Imagínense ustedes el concepto que tienen Ruperti y Quintero de Caldera. Uno dice que el muchacho sabe hablar, rebuznar también, es bilingüe, rebuzna y habla. Y el otro, que dice que es una prostituta de la política, pero barata, que con 20 o 30 es suficiente. Por cierto, es bueno recordar quién es Eliodoro Quintero. Eliodoro Quintero es diputado de un nuevo ADECO, diputado del Zulia, como lo son prácticamente todos los parlamentarios, de un nuevo ADECO, un nuevo tiempo, que es un partido regional. Eliodoro Quintero es sobrino de Luis Yusti, o sea que se ve que tienen los genes, la afición por el dinero robado. Y durante el desgobierno de Caldera, cuando su tío era presidente de PDVSA, a él lo nombraron gobernador de Venezuela ante la OPEP. Gobernador en ese caso es una terminología un poco rara, de hecho viene a ser como el representante o el embajador de Venezuela ante la OPEP. Y era bien ladrón. Él, Yusti y Erwin Arrieta le hicieron una jugarreta, y me perdonan la desviación, luego volveremos al tema que nos ocupa, le hicieron una jugarreta a un señor que era viceministro de Minas, llamado Ebanán Romero. Un señor ya de cierta edad, para aquel entonces, hoy ya es un hombre muy mayor, y que a pesar de venir de COPE y de ser calderista, no era ladrón, era un rara avis. Calderista, pero honrado. Eso realmente es algo digno de verse. Bueno, el trío ese Arrieta, Yusti, Quintero, armó una jugada para que Ebanán Romero pareciera corrupto, y estuvo a un paso del enjuiciamiento penal y la cárcel. Este señor, que también es maracucho, le dijo a todo el mundo que donde viera a uno de los tres, le iba a entrar a chaparrazos. No a mucho tiempo, Romero, que es un hombre serio, se consiguió en una arepera, en la avenida Río de Janeiro, en Las Mercedes, a este delincuente del Eliodoro Quintero, y cumplió su palabra. A pesar de su edad, le dio un buen chaparrazo, afortunadamente le dio en la cabeza, no le afectó ningún órgano noble, no fue en órganos vitales, y Quintero huyó valientemente, pegó la carrera, casi, casi que llega trotando a Chacaíto. Es bueno, y me perdonan, insisto, en haberme desviado un poco, para que conozcan el prontuario de este ilustre diputado adeco, o de un nuevo adeco, que no sabemos si sigue siendo militante de ese partido, porque hoy, sin esperar pruebas, sin esperar nada, sin derecho a la defensa, el diputado Mariquina, Alfonso Mariquina, el camarada Mariquina, salió diciendo, que aunque ellos respetaban mucho el derecho a la defensa, Eliodoro Quintero, estaba suspendido de militancia. Más o menos lo que le hizo el Rarovski, a Juan Carlos Caldera, cuando lo pillaron con las manos en la masa, recibiendo el soborno de Wilmer Ruperti. O sea, que estamos aquí, en presencia de puro choro. Puro choro. Vamos a una pausa, enseguida estaremos de regreso. Bueno, estamos viendo la calaña de Juan Carlos Caldera, que es representativa de la interesa moral de la generalidad de los dirigentes escuálidos. No dudo que alguno de ellos pueda ser una persona honorable, no lo dudo. Debe haber alguno que otro. Pero la generalidad, son como caldera. Tremenda resistencia que puso al soborno. Uy, le daba un asco tocar el dinero. No sé qué contradicción. Porque los ojos lo tenía de verdad, que parecía el dos de oros. Estaba alebrestado. Estaba excitado de ver los cobres, de tocarlos, de manosearlos. Porque eso es lo que es. Tremendo ladrón. Tremendo ladrón. Y entonces ahora salen defendiéndose, diciendo que le montaron una trampa. Ustedes imagínense la trampa. Que a una persona le pongan un poco de cocaína ahí sobre la mesa. Y entonces llega el tipo y la huele. Tremenda trampa. A ver, le pusieron la cocaína. Él no es drogadicto, sino que le tendieron una emboscada. O le ponen un poco de reales y el tipo se lo roba. Qué tremenda emboscada. Eso fue exactamente lo que pasó. Le pusieron los reales y el tipo lo robó. Porque es un choro. Y como lo conocen, lo sancionaron. El mismo Capriles, que no es precisamente el paradigma de la honestidad, que es un ladrón congénito, lo sancionó. Recuerden esto que pasó no hace tantos meses. Así que quiero hoy decirle a todo el pueblo venezolano, a todos, dada la información, la información que tenemos, el diputado Juan Carlos Caldera queda fuera de este proyecto. Él se puso al margen de un proyecto que estamos construyendo con los dedos, con las manos. Un proyecto distinto para nuestra Venezuela. Él no tiene el derecho a utilizar mi nombre. Ni ninguna otra persona tiene el derecho a utilizar mi nombre. Los dedos de robar, las manos de robar, con eso es que está Capriles construyendo su proyecto. Un proyecto para saquear a este país, para adueñarse de la chequera de la República, porque ya la chequera de Miranda a este delincuente, por lo visto, le parece pequeña. Vean ustedes la confianza que tenía el Capriles en Juan Carlos Caldera, que apenas se vio el video, lo votó. Hizo lo correcto. Lo que pasa es que estos, cuando hacen lo correcto, es por algún motivo innoble. Lo hacen por demagogia. Como diciendo que a su lado no quiere ladrones. En lo cual no sería malo. ¿Por qué? Porque si Capriles está al lado de otro ladrón, hay dos ladrones. Y a lo mejor se hacen competencias recíprocamente. ¿Qué cara más dura? Capriles diciendo que nadie tiene derecho a andar martillando en su nombre. Cínico el muchacho, ¿no? Bien cínico que es. Lo que no sé es si eso es aplicable a todo el mundo. Tenemos listo el video. Vean ustedes la coherencia de Capriles. Aló. Aló. Buen día, ¿cómo estás tú? Bien, adiós, gracias. ¿Cómo te encuentro? Ah, gracias a Dios, muy bien. No sé si acercarme. Yo te había llamado el otro día pero me dijeron que tú estabas todo... Ah, no supe. Ah, sí, había hablado con Marta, mi secretaria, había hablado con tu secretaria y me dijo que estaba en una reunión y tal. Ajá. Entonces te he dicho. Sí. Bueno, ok, yo le voy a... Y después quería definir o hablar contigo o no sé, para... Nosotros queremos este... hacer una contribución, pues. Bueno, perfecto. Cuando lo tengas con mucho gusto. No, pero es que quizás o... No sé lo mejor que yo me acerque y hable contigo en los diez minutos, ok, que tú me expliques o qué. Bueno, si depende... Es decir, con mucho gusto. Si trae efectivo es mejor. Ajá. ¿No? Ajá. Bueno, claro, lo ideal sería, tú sabes, si se pudiera eso depositar en... ¿Qué cuenta, pues, en una cosa de esas? No, bueno, si no se lo pone a nombre del joven, de él directamente. ¿No? Con... Enrique Capriles Radonqui. Ah, pero... Pero entonces... Entonces, ¿y en qué cuenta, o cómo es la cosa? No, bueno, si tú traes un cheque o lo que es. Ah, bueno, un cheque... Ah, ok. Sí, no. Es decir, si traes eso. Ajá. Ahí vieron a la paz de Capriles, el esposo de la señora Rarovsky, el señor que se casó con esa mujer tan rica, tan archirrica, el limpio que hizo ese matrimonio, ¿cómo martilla? ¿Será que Capriles también lo apartó de su lado, como a Juan Carlos Caldera, por estar martillando en su nombre y pidiendo efectivo? Si es efectivo, mejor. ¿Por qué efectivo? A los ladrones les gusta el efectivo. El efectivo no deja huella. El efectivo no hay que registrarlo, no hay que rendir cuenta. ¡Choro! Ahora uno entiende por qué Enrique Capriles Radonsky es tan ladrón que está saqueando el Estado Miranda y cómo le gustaría saquear a Venezuela. Menos mal que eso es plan no se le va a dar. Y lo que se hereda no se roba, es lo único que no se roba este Choro porque heredó el latrocinio de su papá. Gran martillador. Gran martillador. Ustedes lo vieron ahí buscando dinero que se lo lleven en efectivo. No me extrañaría conociendo la calaña de estos bichitos que el dinero que le llegue en efectivo se lo echa al bolsillo. no es para la campaña del hijo es para sus reales porque este debe haber ya acumulado unos buenos realitos sin contar los contratos y contratos y contratos y contratos y contratos que le da el hijo. Porque este como Leopoldo López parte del lema de que familia que roba unida permanece unida. y entonces el Capriles los contratos que no se los da los Bellutini se los da algún familiar y todos lo reparten eso sí ahí va todo para todos son muy democráticos en eso de repartirse el botín pero en definitiva y en síntesis hoy los medios escuálidos están formando una laraca diciendo que Juan Carlos Caldera es inocente por cierto Capriles dice que lo apartó del proyecto pero este señor seguía como diputado de Primero Justicia y como dirigente de Primero Justicia ahí está igualito y hoy salieron a respaldarlo los de Azochoro Edgar Zambrano Ismael García paradigma de la honestidad Ismael imagínense ustedes con qué gente dime con quién andas y te diré quién eres esa gente todos salen ahora diciendo el pobre Juan Carlos Caldera fue víctima de una añaganza de una emboscada pero ¿cómo es eso? a ese señor le dieron un soborno y él lo recibió así de sencillo eso es bien simple lo sobornaron y él cogió los reales que se le salía la baba de placer yo creo que ha sido su experiencia más placentera en la vida imagínense ustedes estos sinvergüenza porque le hayan hecho una grabación al ladrón Eleodoro Quintero diciendo a Wilber Ruperti que le dé plata a Juan Carlos Caldera no quiere decir nada eso no es una emboscada ni es una trampa y si es una trampa eso es como hace la policía en los Estados Unidos que llegan a la gente y le ofrecen droga en venta y si la compra se lo llevan preso así que aquí no hay emboscada aquí no hay nada raro aquí en el caso más favorable para Caldera sería que le pusieron la tentación y él fue débil cayó en la tentación por cierto que se le nota que cayó en la tentación sin ofrecer la menor resistencia y estaba feliz porque le dieron sus 20 millones pero si en lugar de 20 hubieran sido 50 sale brincando de la casa de Ruperti sale bailando pues bailando imagínense ustedes imagínense ustedes la calaña de primero justicia porque Caldera es primero justicia porque al margen de que Capriles salió haciendo el gesto demagógico de decir que lo había apartado del proyecto la realidad es que este señor seguía siendo diputado de primero justicia se sentaba con los otros delincuentes de primero justicia y él figuraba como uno de los dirigentes de primero justicia en el estado Miranda el estado donde Capriles es el ladrón mayor vean ustedes y vean ustedes como los medios de comunicación tratan de confundir a la gente y decir que Juan Carlos Caldera al que todo vimos robando y recibiendo un soborno pobrecito es una víctima es una víctima del régimen porque ahora de repente se les ocurre decir que Leodoro Quintero y Wilmer Ruperti son el régimen imagínense ustedes y por cierto que bolsas son los de un nuevo ADECO los están aplastando primero justicia los está aplastando una vez más los van a fregar porque ahora sí Tomás Guanipa va a ser el candidato escuálido a la alcaldía de Maracaibo y a Evelín Trejo la esposa de Manuel Rosales la van a dejar por fuera a pesar de que había un acuerdo en el cual ella iba a ser la candidata sin necesidad de primaria y los van a fregar pero ahí sale el mariquina respaldando al ladrón de primero justicia porque es que son brutos a esto solo tienen que ponerles el cuchillo cerca que sin estímulo alguno se lo pasan ellos mismos por el gañote que cosa tan increíble están fregando a un dirigente de un nuevo tiempo el ladrón Eliodoro Quintero y el secretario general de ese partido se presta para ponerle unos cuantos clavos en la urna a este parlamentario y compañero de mariquina la verdad que cuando uno más ve como se comportan los escuálidos se da cuenta de que parece un programa de televisión de esos que hacen sobre la fauna africana a mi particularmente me recuerdan mucho a las hienas sin la astucia que caracteriza a esos animales esos si también son carroñeros entre otras cosas a nosotros se nos terminó el tiempo así que lo que nos queda es despedirnos de todos ustedes hasta mañana y